La pasada semana el doctor Sergio Cuaresma Terán, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la República de Nicaragua, fue el invitado y encargado de impartir la cátedra magistral que inaugura de manera oficial el año 2015 en la Universidad Católica del Trópico Seco, donde estuvo acompañado por autoridades de UCAXE e invitados especiales. El doctor Cuaresma disertó sobre el tema, los valores como fundamento del comportamiento ético, centrado en la formación de los valores de la persona humana. La familia es base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por primera vez los valores que les guían durante toda su vida. San Juan Pablo Segundo Muy buenos días a todos. La Universidad Católica del Trópico Seco se engalara con la presencia de todos ustedes esta mañana para la lección inaugural correspondiente al año académico 2015. Vivir correctamente ya no es una demanda ética o religiosa. Por primera vez en la historia, la supervivencia física de la especie humana depende de un cambio radical del corazón humano. Eric Fromm Para este solemne acto, vamos a llamar a las autoridades que lo presidirán. Consobran con su presencia. Ingeniero Ramón Ernesto Castillo Sandres, primer vocal del Consejo Superior de UCAXE. Buenos días, querida Asamblea de este año 2015, miembros que presiden la mesa, docentes, nuestro expositor, doctor Corenzo, queridos estudiantes, quiero emitirles un saludo especial de su excelencia, don señor Juan Abelardo Mata, hombre soñador, saliciano, que elevó esta Escuela de Agricultura a nivel de universidad y gracias a él que estamos aquí, que sueña con seguir creciendo y fundamentando en los jóvenes que enamoran a Jesucristo y al prójimo. La frase, en mis tiempos las cosas no eran así, es una expresión que se repite de generación en generación. Por lo general, se dice y se hace referencia que antes las cosas eran mejores y que los culpables de una generación descompuesta son los jóvenes. Eso es lo que se dice. Pero ciertamente, ninguna época es igual a otra. Todo cambia. La vida está llena de constantes cambios. Pero hay cosas que no deberían de cambiar. Aquellas cosas que son fundamentales en la vida están establecidas como principios básicos de nuestra sociedad. Y en este caso, hablamos de las normas, que debemos seguir para lograr una armonía tanto en nuestras relaciones interpersonales como en nuestras relaciones intrapersonales. Nos referimos a los valores, los cuales lamentablemente, al parecer, muchos se han quedado convencidos y piensan que ya estamos en el pasado. Quiero contarles brevemente una narración de la cual yo fui partícipe de un guión que parte de nuestra coordinación de estudios de comunicación en Alemania hicimos sobre la guapiticata. Es un ejemplo que yo considero oportuno y recuerdo que en el guión habían tres niños junto al lago mexicano. Si ustedes se van a leer sobre este lago se darán cuenta que hay frontera entre dos países y que es un lago que está cubierto de muchas historias a veces hasta míticas. Estos tres niños sabían porque les habían contado que lo que se pidiera al lago de la guapiticata iba a ser posible. Esta mañana estamos desde la Universidad Católica del Trópico Seco y nos acompaña gratamente el doctor Sergio Cuárez Materán. Él nos ha acompañado durante esta mañana una preciosa disertación que nos ha hecho principalmente sobre ética y sobre valores. Doctor, de conclusiones de esta exposición ¿qué retos tendríamos nosotros como ciudadanos como nación actualmente? Uno de los más grandes retos y desafíos que tenemos como nación nicaragüense es reestructurar nuestros valores reestructurar nuestras pautas de comportamiento para que vayan encaminadas a la construcción de un nuevo país a la construcción de una nueva nación? Valores que van entre otros con la justicia la libertad la igualdad la democracia la tolerancia entre otras pautas éticas que nos podrían permitir una vez los retomemos y los internalicemos como especialmente valiosos podríamos construir sin duda alguna un país radicalmente nuevo que responda a la expectativa y a las necesidades por una calidad de vida totalmente diferente a la que aspira el nicaragüense pensando en nuestra juventud vulnerable a qué se debe la vulnerabilidad y cómo podríamos nosotros a este nivel poder fortalecer principalmente la conciencia de nuestros jóvenes es muy importante reconocer que una sociedad y sobre todo nuestros jóvenes nuestras hijas nuestros hijos jóvenes si no tienen valores muy difícilmente van a construirse como personas y como grandes profesionales y mucho menos van a aportar para la construcción de un nuevo país todo lo contrario las universidades como CAXE y las diferentes universidades de la educación superior igual los institutos de educación superior deben de apostar al fortalecimiento de estos valores éticos y morales que no son otros como por ejemplo la honradez la solidaridad que permitan ir fundamentando una nueva persona para poder lograr construir un nuevo país un nuevo país